Son dos proyectos muy importantes para nuestra comarca y especialmente para Benisa. El primero de ellos, pues mejora la seguridad con ese bacheo y ese asfaltado en un tramo de carretera que es la puerta de entrada a los municipios de la comunidad de la Valle del Pop. Y el segundo de ellos es ese carril bici cicloturístico para todos los vecinos de la comarca, de Benisa también, que puedan utilizarlo. La 745 quedaría completamente renovada, afaltada, con carril bici, con ensanches y con mejora de trazado. En los últimos cuatro años de legislatura, solamente en esta zona, entre la 745, 746 y 749, se han invertido más de un millón y medio de euros. Por tanto, creo que se ha hecho un esfuerzo inversor importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!